Yo no sé lo que me pasa Cuando voy a la reunión de fiandreras de color mía Suscito la compasión y entre charlas de recetas Mi amiga me pregunta que se me pasa la roja Que si guapa, que si grita, que me trajo la guita Cuando voy a un tren de la saborea Pero no saben que yo, soy su hijo que me va a ir lojando Que se escapa de las manos y a la suerte de los vientos La bailando, la bailando Se a mí me mueve el aire, se a mí me mueve el aire Ya me mueve el aire, se a mí me mueve el aire No me merece la pena que por Santa Nicordena Se me dé la bendición Hago lo que se me antoja y me aburro si me coloca Siempre la misma canción Que si hago, si no hago Que si grita, que si santo Siempre el mismo culo de amor Pero no saben que yo, soy su hijo que me va a ir lojando Que se escapa de las manos y a la suerte de los vientos No saben que yo, soy su hijo que me va a ir lojando Ya me mueve el aire, se a mí me mueve el aire Ya me mueve el aire Ya me mueve el aire, se a mí me mueve el aire Ya me mueve el aire, se a mí me mueve el aire ¡Gracias! 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 ¡Gracias!